¿Sabías que tu cuerpo podría estar enviándote señales casi a diario que indican que tienes muchas posibilidades de vivir más de 100 años? Nueve señales sorprendentes demuestran que la longevidad es posible, pero mucha gente no se da cuenta. Este vídeo le revelará las señales que su cuerpo le envía casi todos los días y cómo puede lograr una vida vibrante y longeva. Muchos de mis seguidores que están en sus mejores años se sienten desanimados. Piensan que vivir mucho no merece la pena. No es así, y puedo decírselo con certeza. Todos tenemos una misión. El hecho de que estés vivo y viendo esta clase no es una coincidencia. Esta es una lección que puedes llevar a tu propia vida y compartir con tus familiares y amigos. Mira este vídeo hasta el final, porque te revelaré información importante, pero también te daré un regalo. Una receta sencilla, natural y asequible para ayudar a fortalecer tus bacterias intestinales. Este conjunto de bacterias beneficiosas es crucial para prevenir enfermedades y vivir una vida larga y saludable. Antes de empezar, me gustaría pedirte un favor. Deja la frase, el viaje está aquí, en la sección de comentarios si tienes más de 50, 60 o 70 años y crees que la vida tiene un propósito. También estás comprometido a vivir con salud y vitalidad hasta tu último día. Envía este vídeo por WhatsApp a tus amigos y familiares si te preocupas por tu salud y quieres compartir información valiosa. ¡Pongámonos en marcha! Ya lo hemos dicho antes en otros vídeos. Si has llegado a la edad madura y te sientes desmotivado o amas la vida pero quieres ganar aún más vitalidad y ganas de vivir entonces, te recomiendo que conozcas las zonas azules. Este concepto se basa en cinco regiones del mundo que tienen personas que viven más tiempo, con más energía y mejor salud. En estos lugares la esperanza de vida puede superar a menudo los 100 años. Lo impresionante no es sólo la longevidad, sino también un estilo de vida activo. Las personas de más de 100 años siguen corriendo, bailando y levantando pesas. Van a la tienda, salen con la familia y los amigos e incluso van a nadar. Al principio resulta casi increíble. Hay muchos documentales que detallan las zonas azules y cómo la gente puede mantener una disposición inimaginable incluso en la vejez. ¿Son estos estilos de vida exclusivos de estas regiones? Estudios recientes demuestran que los humanos fueron diseñados para vivir al menos 120 años. Así es, al menos. Quizás se pregunte por qué no llega más gente a esa edad. La respuesta. Nuestro estilo de vida, nuestra dieta y nuestros hábitos. También, observar las señales de tu cuerpo sobre tus posibilidades de vivir tanto tiempo. En este vídeo hablaremos de los hábitos y alimentos de los centenarios de las zonas azules. Entender e incorporar lo que ellos hacen a nuestra rutina diaria es el primer paso para alcanzar su vitalidad. ¿Quieres saber más? Descubramos juntos el secreto de la longevidad. Los nueve signos sorprendentes de una vida larga y sana. Según los estudios, algunas personas en la flor de la vida muestran signos que sugieren que vivirán mucho más tiempo. Estos nueve indicadores científicos de longevidad pueden utilizarse para mejorar la salud y promover la longevidad. Si aún no has adoptado estos hábitos, te mostraré lo que puedes hacer para empezar. Venga, ¡hagámoslo! 1. El apoyo social es un factor clave para determinar la longevidad. El apoyo social se asocia a una mayor salud mental, felicidad y bienestar. El intercambio de experiencias y apoyos emocionales ayuda a liberar oxitocina, la hormona del bienestar, y a reducir el cortisol, la hormona del estrés. ¿Cómo puedes desarrollarlo? Programe actividades sociales semanales como un paseo o un grupo de lectura o un café con la familia y los amigos. La salud de tus familiares y amigos puede mejorar si fortaleces estas relaciones. 2. La actividad física regular, aunque sea ligera, puede tener un poderoso impacto. La práctica constante de ejercicios físicos ligeros, como caminar o montar en bicicleta, ayuda a MOA a mantener sano el sistema cardiovascular, mantiene la fuerza muscular y preserva la salud ósea. Esto reduce el riesgo de caídas. El ejercicio también mejora la serotonina y las endorfinas, lo que favorece el bienestar. 3. ¿Cómo ponerlo en práctica? Programe momentos consistentes para hacer ejercicio en su día. Puede ser algo tan sencillo como un paseo matutino o una caminata corta después de comer. Empieza poco a poco. Puedes mantener una dieta equilibrada aumentando gradualmente la intensidad. La dieta Blue Zones se basa en frutas, verduras, cereales integrales y fuentes de proteínas de alta calidad, como el pescado, las legumbres, los frutos secos y las semillas. Estos alimentos son ricos en antioxidantes y nutrientes esenciales que ayudan a prevenir enfermedades y retrasar el envejecimiento. Prestar atención a lo que comemos y en qué cantidad es importante para la salud digestiva y metabólica. ¿Por dónde empezar? Cambie semanalmente los alimentos procesados por alternativas naturales. Planifique comer muchas verduras cada día e incluya frutas, cereales y proteínas de forma adecuada. Duermes bien y tienes una rutina de sueño regular. Cuando el cuerpo duerme, se regenera y refuerza su sistema inmunitario. También equilibra las hormonas. La falta de sueño está relacionada con la inflamación crónica y puede aumentar el riesgo de enfermedades metabólicas y cardíacas. La constancia y la calidad son las claves de un sueño reparador. ¿Cómo puede mejorar su sueño? Desarrolle una rutina nocturna que incluya actividades relajantes, como un baño caliente, meditación ligera o lectura. Evite el uso de dispositivos electrónicos. Intente levantarse y dormir a la misma hora todos los días. Tu perspectiva de la vida es positiva. Un sistema inmunitario más fuerte y una menor respuesta al estrés se están relacionados con el optimismo. Una visión positiva de la vida y un sentido de propósito pueden ayudar al cuerpo a manejar mejor las situaciones difíciles. ¿Cómo puedes aplicarlo? Empiece con el agradecimiento diario. Al final del día, haga una lista de tres cosas positivas o reflexiones sobre algo que le haya aportado felicidad o conocimiento. Mantén pequeños proyectos y metas que te den satisfacción. La exposición al sol activa la vitamina D en la piel, esencial para la salud ósea e inmunitaria. Las zonas azules son lugares donde la gente realiza actividades al aire libre y vive en el exterior, lo que garantiza una buena dosis de vitamina D. La deficiencia de vitamina D se ha relacionado con la depresión y los trastornos autoinmunes. ¿Cómo hacerlo? Reserva entre 15 y 20 minutos al día, a primera hora de la mañana o última de la tarde para tomar el sol. Si tiene un déficit de vitamina D, consulte a su médico. Usted es una persona con muchos intereses y aficiones. Los centenarios de la zona azul tienen diversas aficiones que mantienen la mente y el espíritu activos. Los intereses pueden ir desde la lectura y las prácticas espirituales hasta la jardinería y la artesanía. Las aficiones pueden aumentar la neuroplasticidad y crear nuevas conexiones en el cerebro. ¿Por dónde empezar? Encuentre una afición que le guste y dedique unos momentos al día a esa actividad, ya sea aprender algo nuevo, coser, pintar o trabajar en el jardín. Es importante elegir una afición que le haga la vida más agradable y estimule la mente. El estrés es un enemigo constante de la longevidad. Cuando uno está relajado, puede afrontarlo bien. Esto provoca una liberación constante de cortisol que, en exceso, daña el sistema cardiovascular. Las zonas azules se caracterizan por personas que viven mucho tiempo. Ralentizan el ritmo del día con pausas para el té, oraciones o simples momentos de reflexión. ¿Cómo puedes practicarlo? Puedes dedicar entre 5 y 10 minutos al día a una actividad relajante. Puede ser la respiración profunda o la meditación. Mantén tu mente activa buscando siempre aprender. Tu mente es como un músculo. Se fortalece cuanto más la utilizas. Incluso las personas de más de 100 años siguen aprendiendo cosas nuevas. Se les puede enseñar cualquier cosa, desde recetas de cocina hasta instrumentos musicales. Esta búsqueda constante de conocimientos retrasa el envejecimiento cerebral y ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué puede hacer usted para mejorar esta situación? Acostúmbrese a aprender algo nuevo cada semana. Puede ser un crucigrama, una clase online, un libro o incluso un juego que ponga a prueba su memoria y razonamiento. Explora temas que mantengan tu mente en evolución y despierten tu curiosidad. ¿Reconoce o practica alguno de los nueve signos? Enhorabuena si la respuesta es afirmativa. Continúe haciéndolo, ya que es un paso importante hacia una vida más sana y feliz. No te preocupes si aún no pones en práctica estos consejos o no te has dado cuenta de las señales. Empieza a poner en práctica las lecciones compartidas en este artículo en tu rutina diaria para cambiar tu futuro. Hay muchas señales sorprendentes que pueden ayudarte a vivir más y mejor. Los hábitos de los centenarios que viven en las llamadas zonas azules, regiones con altas concentraciones de personas de más de 100 años, han sido ampliamente estudiados. Revelan secretos que cualquiera puede utilizar para vivir más. A continuación, exploramos algunos de estos hábitos, junto con algunos consejos sobre cómo puede iniciar su viaje. Coma más verduras. La fruta y la verdura son la base de la dieta de los centenarios. Los alimentos vegetales, especialmente los procedentes de zonas azules como Okinawa, Japón o la isla griega de Icaria, son ricos en antioxidantes, vitaminas y fibra, que ayudan a panreducir la inflamación y a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes y las cardiopatías. Según un estudio publicado en Journal of Nutrition, un estilo de vida basado en las plantas puede reducir hasta un 50% las tasas de mortalidad por enfermedades crónicas. ¿Por dónde empezar? Incluye una variedad de colores y sabores en su plato. Esto incluye verduras de color verde oscuro, frutas frescas como fresas y uvas. Incluye al menos dos raciones de fruta y tres de verdura al día. Los frutos secos y las semillas son buenos para ti. Las nueces, las almendras y las pipas de calabaza son ricas en fibra y ácidos grasos omega-3. Estos nutrientes desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento de la masa muscular. Estos nutrientes desempeñan un papel vital en el fortalecimiento del sistema inmunitario y la salud del corazón.